Tú has tenido tiraderas a lo largo de tu carrera con Yomil, Hermin Chai, entre otros. De todas las tiraderas que tú has hecho y las que te han hecho a ti, si me respondes sinceramente, ¿cuál es la más dura que te han hecho a ti? No, en verdad, en verdad, la única tiradera. ¿Qué me han hecho a mí? ¿Qué se ha hecho sentir? Todo el mundo sabe, cuestión. El Choco se desahoga desde prisión y habla sobre el Tiger. Él es el lobo, el Tiger es el lobo con mis canciones. Mira, no con mis canciones, con mi persona, con todo. El Tiger es mi fanático número uno, ¿entiendes? El fanático número uno, chocolate frío, el planeta entero es el Tiger. El Choco también habla del Palón Divino y revela cómo fue que nació. El Palón Divino fue la nación que yo improvisé ahí. Esa nación no la tenía ni escrita. Me llamo con un tabaco, me metí hasta la cabina y salió así solo. Y también cuando la ve la aldea publicada, fue lo mismo. La gente sencilla con el choco no puede decir que yo, hombre, cuando yo me metí dentro de la cabina y yo probé ese buitra completo, yo descaro así como que hubo. Espérate un momentico ahí antes que empiece la entrevista, agradecerle a Félix Juniors de Chisme con Flow que fue el que hizo posible este suceso de hablar con chocolate. La entrevista se corta de vez en cuando un poquito, pero voy a ponerle subtítulos y tratar de arreglarle el audio para que escuchen con claridad. Y nada, pedirle que dejen su like, se suscriban si les gusta el contenido que es totalmente gratis. Y ahora hay fruta, ¿eh?